Los enemigos, los adentro de tu casa, tú no vas a ver por qué tú no lees la palabra, ni haces caso de ella. Alabado sea Dios. Pero dice la Biblia, aleluya, que tú, oye, tú ibas a estar viviendo por la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Es Dios que está en el vivo. Tú no puedes vivir sin la misericordia de ese Dios misericordioso. Oh, mi amor a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Sabes qué es lo que? A veces lloramos, ¿sabes qué? Porque sabemos lo que viene para la tierra. Hay una destrucción total que viene para aquellos incrédulos. Que dice la Biblia, que los incrédulos no van a andar al resto de los cielos. Tú eres un humano que vale mucho para Dios. Él dio la vida por ti. Él te hizo engendrar y te hizo nacer para darte vida en abundancia y salvarte a ti y a tu familia. Alabado sea el Señor. Ojalá tú puedas creer. Porque cuando tú eras un niño, las cosas eran diferentes. Pero estamos llegando a los días finales. Alabado sea el Señor. Eso lo saben a nosotros. Por la palabra. Porque los campeones. Porque los campeones.